Rembrandt, marca el sitio. ¡Ey! ¡Espérenme! ¡Espérenme! ¡Riffs! ¡A la orden! ¿Quiénes son los guerreros? ¡Alguien debe saber algo! ¡Los quiero a todos! ¡Quiero a todos los guerreros! ¡Los quiero con vida, si es posible, si no muertos! ¡Pero los quiero! ¡Avisen a todos! Muy bien, escuchen. Para todos los compañeros de la gran ciudad, todos los paseantes con deseos de acción, se me ha pedido que dirija una solicitud a nombre de los Gramercy Reeves. Es un especial para los guerreros. Se trata de esos que viven en Connie. Y me refiero a los guerreros. Aquí hay un éxito pensando en ellos.